Hace días nada más, salía en un periódico un artículo donde dice pacientes oncológicos del IPS sin su medicina. Una vez más el IPS no previó la compra de medicamentos oncológicos indispensables para el tratamiento de los asegurados. Pero claro que ocurre esto a diario. Se olvidan, no consideran la necesidad de que están quedando sin recursos para comprar medicamentos oncológicos, pero no se olvidan de presupuestar recursos multimillonarios para grandes negociados que se siguen haciendo, reitero, presidente. Es lamentable, presidente, que hace poco no más escuchábamos negociados terribles que se hacían con contrataciones de seguridad privada.